En Cali, las autoridades capturaron a dos hombres que intentaron, según testigos, robarse una motocicleta. Uno de los supuestos delincuentes fue golpeado por varios ciudadanos y la policía lo tuvo que proteger para evitar su linchamiento. Acorralado por la comunidad, este hombre es protegido por tres uniformados, quienes evitaron que los habitantes lo lincharan tras ser sorprendido robando una moto junto con su cómplice. Que no le peguen más, que no le peguen más, que no le peguen más. En este lugar es donde los dos hombres son alcanzados por la comunidad. La policía, al observar los videos, le hace un llamado de mesura a las personas para que los requerimientos se hagan mediante los procesos de ley. Coloquen las respectivas denuncias. Muchas veces nos entregan a nosotros estas personas capturadas, pero no tenemos las denuncias de qué fue lo que ocurrió. Los dos supuestos delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Pero las agresiones a presuntos delincuentes no solo se presentaron en Cali, en Barranquilla. Un hombre señalado de violar a una niña tuvo que ser hospitalizado porque algunos miembros de la comunidad le dieron una brutal golpiza. En estado crítico permanece el hombre de 31 años, sindicado supuestamente de violar a una adolescente de 16 en el barrio Villate, suroccidente de Barranquilla. Lo encontramos con otro grupo más allá que lo tenían detenido, comenzaron a darle palos y esas cosas. Esta menor de 16 años, de ese año llega, le abre la puerta y la persona ingresa y la intimida, la intimide y abusa sexualmente de ella. La patrulla del cuadrante evitó que la ciudadanía siguiera golpeando con puños, piedras y palos al presunto violador, quien con graves heridas fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Este elemento se puso a disposición de la autoridad competente y actualmente goza de una medida de aseguramiento. El hombre, identificado como Melkin de Jesús Rodríguez, presenta trauma craneoencefálico y múltiples fracturas como consecuencia de los golpes que recibió.